La sella más bonita, todos te cantamos, te felicitamos en este día Te acompañaremos toda la noche, mi madre te va a dar Danos un abrazo, vení, danos un abrazo Por que la vida sea para ti y para nosotros Igual casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar, sacar las botellas, a ver qué es lo que no vas a hacer Con el corazón, con el corazón, con los corazones Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones Que vivas rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años Libre de las penas, de las amarguras Ok, y con su madre tomó foto por la guitarra Danos un abrazo, vení, danos un abrazo Por que la vida sea para ti y para nosotros Igual casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar, sacar las botellas, a ver qué es lo que no vas a hacer ¡Bien!